El gobierno provincial decidió subsidiar el consumo en las 15 localidades donde Hidrocarburos del Lauquén presta el servicio de distribución de gas licuado de petróleo ante el incremento de tarifas dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas. Por directivas del gobernador comenzamos a trabajar en un decreto para implementar un subsidio provincial que va a estar en el orden del 31% de rebaja de la tarifa que actualmente está aplicada a las facturas del GLP para los 6.400 usuarios residenciales y 640 usuarios comerciales. Este decreto va a permitir equipararlo al precio del gas natural que tienen la mayoría de los hogares de la provincia de Nalcán. En una mirada sensible de un gobierno presente, cercano, es que el gobierno de la provincia va a invertir recursos económicos para que en un criterio de estricta justicia y responsabilidad social cada vivienda y cada hogar esté calefaccionado por la red de gas natural.